Ustedes pueden seguir comentando y les agradecemos a todos sus comentarios con el hashtag Corrupción por LRD. Ya decíamos que al regreso de la pausa íbamos a hablar de las consecuencias, de las sanciones posibles que podría tener todo este caso, Víctor, y te dejo inmediatamente a ti la pelota porque no solamente hay consecuencias de puntos si nos vamos al área deportiva y a la pelota, sino que también podrían haber sanciones mucho más allá. Sí, obviamente. Yo he planteado al menos tres escenarios. Una son las consecuencias deportivas, la otra las administrativas y, por cierto, las judiciales, ahora que fuimos notificados que la Fiscalía Oriente va a investigar este tema, donde esperemos con rápida resolución se llegue a la verdad más clara de este tema de corrupción y de arreglo de partidos. Respecto de las deportivas, hay que decir que Lautaro de Huín versus Fernández Vial, que encabezaban esta disputa por subir a la primera B, se definió solo por dos puntos. Por lo tanto, un partido, dos partidos o los cinco que hay sospecha, son determinantes a la hora de plantear, digamos, quién asciende. Y eso es un factor deportivo y, por cierto, va a afectar a este campeonato que todavía no comienza. No sé qué va a pasar con Lautaro de Huín, con todos sus enredos anteriores que aquí profusamente hemos tratado, pero en este caso es determinante su ascenso. ¿Por qué? Porque se arregló partidos, sacó la diferencia precisa para poder ganar el torneo y ahí hay un efecto deportivo. ¿Qué va a pasar además si sube el Vial, si sube otro? Pero, en fin, ¿cómo se va a llenar ese cupo o definitivamente viene otro tipo de sanción y ese cupo en la B no se llena? Son consecuencias deportivas. Las otras, y aquí abro la opinión para todos, son ya de carácter administrativo. Ya anunciaba en el bloque anterior que hay sanciones para los dirigentes que no colaboran, que no inician investigación y en este caso hay nombre y apellido. Tres dirigentes tuvieron los datos y no lo hicieron, pero también hay jugadores que se ponen a este tipo de situaciones. Solo quiero hacer un paréntesis. No le vamos a bajar el perfil a las amenazas. Las amenazas hay que investigarlas igual como se investiga la posibilidad de arreglar partidos a través de los jugadores y a través de los árbitros. Las amenazas son muy importantes. En este preciso momento siguen llegando mensajes a mi teléfono de la opción de gente que ha sido amenazada durante la jornada, precisamente por colaborar en esta investigación. Y junto con lo que estás diciendo, Víctor, me quiero ir con Coque. Acá hay jugadores involucrados, jugadores que han querido hablar con Víctor, que le dieron sus antecedentes, que le contaron la historia, y que hoy en día, Coque, están muertos de miedo. Porque su carrera se puede terminar acá, porque evidentemente no se sienten apoyados, y porque también cayeron en un tema no menor que es la corrupción. Sanciones. ¿Alguna vez el rol fiscalizador de la NFP tendrá que funcionar, digo yo? Yo, la verdad que como mi memoria no es tan buena, me puse a repasar la columna de Víctor. Hay un momento en que Víctor dice que Pablo Milad habla con los involucrados y le dice, oye, yo hablé con Víctor Gómez y sé que... ¡Mentira! Yo quiero volver a repetirlo y ser súper... ¡Mentira! Pablo Milad no habló con Víctor Gómez. Nunca. No habló. Excepto por la carta del señor Trauf para que se redactara. Conducta habitual, porque fíjese que me pasó a mí en mi medio radial del mismo personaje. Eso por un lado. Y dejarlo súper bien establecido, porque de verdad que llega a ser... Me llegará hasta un poco de risa, porque cuando Víctor contaba, una cosa de loco. Y lo otro, insisto, estábamos hablando de Lautaro, qué pasa con el vial. Repasar, porque como llevamos hartos capítulos, hay dos causas en el Tribunal de Disciplina. Una de la NFP que pide desafiliar a Lautaro, y la otra la del vial que dice que producto de los pagos irregulares deben restarle tres puntos, entonces ellos suben. En el camino, sale lo de la NFP para desafiliar a Lautaro, ¿por qué? Porque es un club menos, no hay fondo solidario, y quedamos con dos divisiones impares, teniendo 32 equipos entre la A y la B. Es en nuestro fútbol, muchachos. Así nos estamos, digamos, desenvolviendo en la actividad. Pero paso la pelota, porque yo creo... Está llegando cosita. Yo creo que se les va a acabar. ¿Que se les va a qué? Que se les va a acabar. Y lo veníamos diciendo. Estoy cerca de decir que se les va a acabar en serio, muchachos, porque le hicieron tan mal que tocaron fondo. Cristian, se les va a acabar, dice el coque. De repente uno se pone a pensar, y uno dice, ¿cuándo? ¿Cuándo se acaba esto? ¿Hasta cuándo ensucian el fútbol? Y el coque decía, los jugadores, estamos todos involucrados, todos los que estamos acá, amamos el deporte, amamos el fútbol. Y evidentemente ver estas cosas que están pasando, no nos hace gracia a ninguno. O sea, uno se encuentra con estas personas y tú no sabes a quién le quieren poner el billete en la mesa para que hagan totalmente lo opuesto, para que no sea algo real, para que no sea algo como de toda la ley, como se dice. Es que, a ver, rebobinando un poco la película, ¿no? Se han naturalizado, siento yo, formas, métodos de actuar. Se naturalizaron durante mucho tiempo, y no solo se naturalizaron, incluso se celebraban, ¿no? O sea, cuando alguien hacía ahí un chanchullo, se hablaba de picardía, se hablaba de ingenio, algunos crearon hasta unos personajes, personajes del fútbol, y en realidad se terminó naturalizando una situación que no tenía por qué ser así. Lo mismo actitudes que son antirreglamentarias de frontón. Algunas no son antirreglamentarias, pero son al menos, al menos imprudentes. Por ejemplo, una de las prácticas, que lo comentaba Víctor también en la editorial, es este hecho que ocurre muchísimo, que no es ilegal, pero que de una u otra forma te hace un murmullo, que es empezar a ofrecerle contrato a los clubes, a los futbolistas, perdón, para la temporada posterior, cuando el torneo aún no ha terminado. Y en otro club, Mario. Y en otro club. Eso ocurre muchísimo. La gran Enzo Gutiérrez jugando por Higgin de Arrancagua, partido contra la Universidad de Chile, final del campeonato, todo el mundo sabía que Enzo Gutiérrez iba a ser jugador de la Universidad de Chile. ¿Es ilegal? No, no es ilegal. ¿Es contra el reglamento? No, no es contra el reglamento. Marcelo Cañete, el año pasado, todos sabían que iba a jugar por la U. ¿Es antirreglamentario? No, no es antirreglamentario. Pero es al menos, es al menos imprudente. Al menos imprudente. Yo entiendo que este campeonato tuvo un receso particularmente breve porque los últimos dos certámenes no han sido fluidos desde su desarrollo. Pero hay algunas prácticas, insisto, que se realizan desde hace décadas que se han naturalizado como si fuera bien. Porque total, todo el mundo lo hace. La defensa de Lautaro a propósito del doble contrato, del caso de Hans Martínez, no era que estaba mal hecho, era todos lo hacen. Yo lo hago mal, pero todos lo hacen mal. Me parece que ahí hay una premisa desde el origen que parte errada, parte torcida. Y esto, Fran, de...